Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, vamos a continuar. Uy, qué guapo, vos. Perdón que me distraiga, chicos, pero es que... LOL, mira las gráficas de las plantitas, vos. Verga, se ven guapísimas, vos. ¿A qué tanto nivel hemos llegado? Ya nos vemos, bro, adiós. Que descanse, Pep. Ahí pasa el dato con los demás gente, invita a más gente para que siga viniendo y tengamos mejores sorteos. Venga. Hola. ¿Dominales con mono? Ufadidu. Dice. Pep, dile a tus amigos que hay monas chicas bailando del gensine XD. Ningún enemigo de Mordor está a salvo del poder de mi anillo. Ufadidu. Dice. Black y las monas bailarinas. Ah, no, no están aquí en este juego. ¿Eh? Cristobal Gamert. Dice. No mames Fadidu está grabando Black XD. Cristobal Gamert. Dice. No puede poner eso en el juego, no tiene concordancia XD. Ufadidu. Dice. Parece que está en su mero XD. Los orcos dominados no atacarán a sus viejos aliados hasta que presiones para activarlo. Mientras en combate, los orcos dominados cercanos se activarán de forma automática. Probemos a nuestros guerreros. ¿La aparición tiene arqueros? El Señor de la Luz guía mi mano. Su memberó la espada. Ya escuchará el Señor de materials. ¡Jijos! ¡Unidos! No tenerse medio deljido Ke ヽ ノ ¡Lo he equivocado! Muera, Tua papa Kids! ¡No pueden Nevermind! ¡Sí, cuerpo! ¡Sí, cuerpo! ¡No puedes esconderlos! ¡Maten a los traidores! ¡Ay, dios mío santo! ¡Qué asqueroso! ¡Más fuertes! ¡Bien teigarros! ¡También necesitamos comandantes! ¡Orcos excepcionales que hagan más que servirnos de carne de cañón! ¿Pero qué hay de este bosque? ¡Llama! ¡No debemos distraernos! ¡Construir nuestro ejército es primordial! Vale, debemos dos, naturaleza violenta Anillo de poder No sé, me puede hacer la misión más que... Ah, tú no me dominas, cabrón, así que me chupo un huevo ¿Sabes lo que encontraremos aquí, no? ¡Vamos, vamos! ¡Nos persigue! ¿Qué criaturas hechas de bosque? Oh, carna, no es ninguna criatura ¡Ella es naturaleza! ¡Nos llama! Talion, debemos movernos con precaución ¡Ah, no tú! ¡Ten un poco de misericordia! ¡Nos está eliminando, uno por uno! ¡Bestias de la fosa, cien veces más fuertes! ¡Sal de ahí y muéstrate! ¡Poso a pico! ¡Los esclavos son ríos y árboles! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Asumo que esto es para Karnan, ¿no? Este es el bosque de Karnan Y ella lo protegerá con todo el poder de la naturaleza Este bosque está poseído tanto por la muerte como por la vida Ambas están unidas Esa es Karnan ¿Qué hacen los orcos aquí? Están haciendo el trabajo de Saundor ¿Qué es ella? ¿Los caracos? ¿Los pulps? ¿Lo es todo? Alimentarte alimentará un centenar de bocas Ok Es pura locura La vieja esta ¿Por qué no nos atacan estas bestias? Ellos escuchan su canción Son parte de ella y ella es parte de ellos Sin embargo, se defenderán Déjame ir, Tarko Nosotros, nosotros ¡Lo descubrí! ¡El árbol! ¡Ella es el árbol! El espíritu de Karnan es árbol y bestia Colmillo y garra Raíz y lanza Ok Uy, mierda Bueno, eso no es lo de ahí antes Puede ser un tren, ¿no? Un árbol de sus vivientes Hola, Jessy Uy, mierda Cambiada y diferente esta carne ¿Dónde está tu corrupción? Tus brotes ¿Tú creces? ¿Te marchitas? No 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 Una bestia sin vida eres Pero no Cristo Balgamer Dice Yo ya me voy Black Que descanses, Cris Oye, Cris, una preguntota Antes de que te vaya ¿Tú viste toda la serie anterior? Digo, ya ves que te ibas temprano Pero no sé si la viste completa No podemos derrotarla Cristo Balgamer ¿Y qué sugieres que haga? Ah, juega de te culo No es No es Capada al suelo Y arrotillate No me arrodillaré ante esta cosa Ven Ven Ven, inmortal Trae la putrefacción y la ruina a las bestias de Morf Guardiola de lo salvaje Carnan ¿Quién estás llamando? Uy, mierda No, enemigos, grauco elementales Los grauco elementales tienen ataques Están devastadores y son inmunes a los ataques de su propio elemento Cuando un grauco ruja, tírale a la cabeza con un tiro cargado para aturdirlo Viejas heridas reabiertas Ahora sangramos Sufre con nosotros ¡Escucha nuestro trueno, humano! ¡Sirve mi voluntad! Uy, lo maté de un chiquito No me digas que viene otro, no me jodas Dios mío el santo Asumo que esto también es naturaleza En toda su vida Es pedirle que se detenga Un bombo razona con el viento Morir sonros La tumba de la naturaleza abarca cielo y mar Todos moviremos juntos Juego al bosque Juego a los árboles Tus cenizas alimentar Arderemos contigo Y regresaremos ¡Pierda! ¡Pierda! Ay, Dios Bien muerto No juegues con la naturaleza, Talion Es temible Y su venganza será completa Asumo que esto también es naturaleza Toda su ira Puedo decirle que se detenga Uno no razona con el viento Todos moriremos juntos Todos moriremos juntos Juego al bosque Juego a los árboles Tus cenizas alimentar vamos en la cabeza tal parece que Karnan no es tan poderoso sigue hablando yo no hubiera hablado si fueras tu cabrón libre para elevarme una y otra vez a un 8 te vas tú pero que hemos liberado el llanto de los bosques el grito de los ríos gran espíritu de Karnan deten todo grito y clamor despertaste a Tarkoroth agrietado y fisurado hasta ahora el ojo abierto del señor oscuro aviva sus llamas ya te dije uno de los troncos vivientes arderás nos quemará todos serán incinerados que es lo que despertamos no muerte creador del anillo tu forja canta una fisura a través de la tierra el fuego despierta por un frío anillo de metal escuchamos tu llamado deja que te ayudemos si claro que si tu bestia inmortal y tu que eres carne poseída encontraremos a Tarkoroth vete ahora tu balrok te espera se eleva en la sombra del destino pelea hasta la muerte y vuelve a despertar pronto y pronto la muerte vencerá a la no muerte ok ok si parece que este anillo no solo despertó a Sauron si tenemos que ir a Corcoroth y encargarnos de este balrok bueno bueno hacemos jinete de Caragor jinete de Barro llamar montura nos falta la tercera vale para que ya tengamos una montura fija vale aquí que tenemos por aquí vale vamos a continuar con la misión principal de acá ah mira no tenemos tenemos que ir a buscar las antorchas eso vamos a hacer ahorita venga 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 la mitad de las reinviertas contra las habían durademos que son ciertas me comeré gitano no hay ni no 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 está no no el tarco puede hacer eso no 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 Vale, se supone que En teoría, bueno, no sé si eso tenga que ver Con lo otro Barnición No, 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 no Vale, vamos a recoger las cositas de aquí No, no, yo acá arriba, ¿no? Venga ¿Podrían los elfos predecir el futuro con un cabezco como esto? Sí, y hacer eso era más seguro que usar una palantir Porque las misiones viajan en una sola dirección ¡Ahí está! ¡No te escaparás! ¡La aparición está en la acecha! ¡Captúrenlo! ¡Vale, me can, lean, me on the hand! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, están todas las cuatro Las torres, son tres Ah, vale Hasta que acá tengo otra, no me había fijado ¿Qué tengo aquí cerca? Bueno, vamos por este de aquí Venga ¿Otra cosa tengo cerca? Vale, estoy aquí ¿Hay alguien por ahí? ¡Te arrodillarás! ¡Esclavo, se escapa! ¡No te resistas! ¡Pártale los brazos! ¡Hasta! ¡No! ¡La puerta estátima! ¡Vamos! 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 No, 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 no. El siguiente, no, coño. Un yelmo de Númenor, hecho de forma adecuada dado los materiales disponibles. Esto es lo más cercano que llegarás en relación a un colega artesano. Otra torre más. Nyon, amor, Nyon. Un yelmo de Númenor. Un yelmo de Númenor. Un yelmo de Númenor. Un yelmo de Númenor. ¡Golpe en sus piernas! ¡Ahí, el tarco! ¡Ríndete de mí! ¡Prende la llama! ¡Asqueroza, escoriopana! ¡Sí, mate! ¡Les mostraré a lo que sea que entre allí! ¡Golpe en sus piernas! ¡No! 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 ¡Unos cuantos más! ¡No! 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 Bueno, con el que sigue. ¿Dónde está el honor en esto? ¿Una bestia podría hacerlo? ¿Dónde está el honor en esto? 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 No sé quién eras Pero me diste mil de dinero Para reinar uno debe estar dispuesto A destruir todo lo que existió Antes de ti Incluso debes purgar los recuerdos de su existencia Sin pensar en lo que se ha perdido Pensar únicamente en lo que será Esta es la historia Que se cuenta a sí mismo el señor oscuro Es la historia Que llevará a la Tierra Media a su fin Aprendió de Sauron Como yo Sobrevivió a él Como yo Hay sabiduría en estas palabras Se supone que traería el espada Aprendió de Sauron Aprendió de Sauron ¡Mate! ¡Fuera esa bandija! ¡No! 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 Hay que revelar todos los secretos de esta zona A ver La madre, ya vengo Vale, ya está A ver Tenemos aquí cerca esto Uy si Que mierda Los dioses antiguos Nos abandonaron y la música del mundo se convirtió en caos Él pensaba que su misión era enmendarlo Un señor obscuro que corrige los errores de otro El futuro está repleto de ellos Cada uno determinado a salvar el mundo de sí mismo De depurar el caos De gobernarlo todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? después de morgoth vino sauron y después de sauron después de sauron vendrá la paz las tiras siempre han existido y siempre existirán no hay manera de matarlos y de acabarlos decir que lo vas a acabar es como decir que siempre va a haber paz en el mundo no es cierto es una mentira siempre va a haber alguien que quiera más vamos 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 a ver hijo de puta ah ya vamos a empezar con sus pomadas a ver qué asqueroso ¡Fuerte! ¡Te reto! ¡Fuerte! ¡Se murió por veneno! ¡Puto tonto! ¡Fuerte! 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 ¡Para que! ¿Qué fue eso? ¡Fuerte! 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 No me falta una, ¿no? Vale, voy a ir acá, voy a usar teleta por dos, son viajes rápidos. Vale, voy a ir acá. ¡Auxilio! 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 ¡Miren! ¡El Montraz! ¡Auxilio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se creen domadores de bestias. Sus bestias no evitarán que tomemos su fortaleza. ¡Suscríbete! 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 ¡Un arco! ¡Ahí! ¡Basta! ¡No! ¡Apenas puedo encontrar un objetivo en el...! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Creo que se movió algo. Esta armadura pretendía ser ceremonial, pero parece ser suficientemente fuerte. ¿Cómo debería ser? Cóndor tiene poca necesidad de ceremonias últimamente. ¡No! ¡Ayuda! ¿Están dauchadillas por ahí? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué se muestran? ¡Ah! ¡Enciende a la señal! ¿Qué fue eso? ¡Vuelo alto! ¡Este insulto no! ¡Vuelo alto! ¡Vuelo alto! ¡La aparición está al asecho! ¡Ya! ¡Dúrenlo! ¡Ya! ¡Venga, chicos! ¡El otro lado, ¿no? ¡Vuelo! ¡Vale! Ya tenemos la puerta, ¿no? Entonces, ¿dónde está la puerta? Aquí me falta una acá Y me falta una de la araña aquí Por la araña y por el otro No sé siquiera tenía todas Dime quién es tu líder ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un carajo! ¡Oh, no! 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 ¿Qué pasa? El mundo no lo era. La única imperfección en Nuorn son los orcos. La noción de perfección de Sauron es baja en... Venga, vamos para allá. Ya nos falta una. Voy a ver qué rápido pasa el tiempo. 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 Aquellos que viven en las tierras bajas de Gondor pueden olvidar fácilmente lo cerca que Mina Sidil se encuentra de Mordor. Pocos Gondorianos dedican un momento para pensar en sus fronteras o lo que hay más allá. Para ellos, la amenaza de Mordor está aún muy lejos. Tenemos tres puntos de habilidad. Bueno, que la amenaza de Mordor está aún muy lejos. Bueno, tenemos tres puntos de habilidad. Bien, tenemos tres puntos de habilidad. Bueno, tenemos tres puntos de habilidad. Vamos a ver qué rápido pasa el tiempo. Vale Inventario Daga Son puras de nivel 10 No, no me sirve ¿Qué es esto? Anillo nuevo Vale Aumento un 10% de daño infligido por seguidores Vale No, no creo 10% menos de daño infligido por seguidores Los capitanes obtienen automático nivel Cuando son reclutados Uf, buenazo No, no creo Espérame Es que ya no tengo otro Venga No, no 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 Tengo una 15 Venga Tan detallado de Gondor Y aún así muchos de los tuyos no conocen sobre otras tierras ¿Dónde está el escondido en la puerta? Debe haber una puerta, ¿no? O un yo Bien No 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 ¿Dónde está la puerta que me pega? Según yo debe haber una puerta, ¿no? Debería, pero parece ser que no Pues nada, volvamos a la misión Y avancemos para que podamos tener a un jefe reclutado Los soldados pelean entre sí sin descanso para subir de jerarquía Pues encontremos a quienes ascenderán a la cima A ellos queremos en nuestro ejército En Mordor abundan los guerreros experimentados Construiremos nuestro ejército con ellos Nurn está embatido de orcos Perfecto para nuestro propósito Lo que ocurrió con Lizard Con su gente La reina Marwen Fue ella quien sugirió un ejército de orcos Esta vez será diferente Tenemos el anillo nuevo Vamos a continuar por lo menos a llegar hasta donde marcamos a un orco Ya tuve suficiente de tu boca, Bruce Así que voy a matarte Frente a todos estos orcos Siempre dije que eras un optimista ¿Sabes qué es eso, amigo? Es dimensionar una situación que es imposible Y decir Sí, muy bien Debo intentarlo Yo soy exactamente igual Me agrada Es un trabajo sucio Pero limpiar a los grauques Es mejor que alimentarlos ¡Vamos, chicos! ¡Atrápenlos! Sí, adelante Nunca se tienen suficientes cabezas ¡Vamos, chicos! No creo que se vaya a levantar ¡Este me vas a atravesar! Esa espadita no me dará más que cosquillas Así que vas a necesitar más que eso para derribarme Bruce ¡Aquí está! Para ser honesto creí que había sobrevivido ¿Te gustó eso? ¡Fue horrible! ¡Goto! ¡Vamos por lo saber! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh carajo! ¡Gracias! ¡Eso fue bastante divertido! ¡Gracias! 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 ¡Caraja! ¡Bandone mi misión! Te agitas violentamente como pez fuera del agua Esta es tu agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Es que me vas a atravesar, jaja. Esa espadita no me dará más que cosquillas, así que vas a necesitar más que eso para derribarme. ¡Suscríbete! ¡Venga, Bruce! Ahora sirves al Señor de la Luz. ¡Obscuro de la luz es la misma cosa! Al final siempre destrozo vértebras, lo que disfruto igualmente. Es una victoria por donde se mire. ¡Gran elemento para nuestro ejército! Me llamo Bruce. De ahora en adelante seré tu sombra. Nadie se acercará a ti si no lo permito. No te preocupes por ellos. Mis enemigos caerán al final. Si pretendes plantar tu bandera en Mordor, debes clavarla profundo. Hay una fortaleza cerca de aquí. Se dice que la gobierna un troll de dos cabezas más grande que una montaña. Y bastante lista. Me imagino que eso se debe a que tiene dos cabezas. Derrótalo para enviarle un mensaje a Sauron. Y aprovecha de conseguir nuevos aposentos como parte del trato. No lograremos esto solos. Reúne a tus tropas. Sí, lo haré. Solo asegúrame que me dejarás reventarle sus cabezas, ¿sí? Vale. Pues está todo hecho. Bruce quiere ayudar a derrotar al tirano y capturar las fortalezas en Urgen. Esta región es el control de las fortalezas, la cual es telegada por un terrible tirano. Para iniciar tu conquista de Mordor debes asaltar. Para aumentar la fuerza de tu ejército, recluta capitales adicionales para que sirvan como líderes de tu fuerza de asalto. Presionan las manos de la serie de fortalezas. Tirano. Son sus caudillos. Son responsables de la defensa de la formidable de la fortaleza reconocida como mejoras de asalto. Para hacerse de un caudillo con una misión de contra de shock. Una vez hecho, puedes matar a un caudillo y directamente dominarla, reclutarla en tu ejército. Matar o dominar a un caudillo antes de asalto desactiva sus mejoras de asedio, lo que debilita la defensa de la fortaleza. Dice Bruce unió a tu fuerza de asalto como líder de asalto. Recruta capitales adicionales y gasta para comprar mejoras de asedio para ellos. Nivel 20, nivel 25, 35, vale. O sea, prácticamente tenemos 3, ¿no? A nivel 20. Ya nos falta poquito, pero a nivel 20. ¿Qué nivel somos? Falta... No, somos muy bajitos todavía. Tanque saqueado. Hmm. Vale. ¿Por qué lo vetaste, Fadet? Mi pregunta. Ah, este es el nivel 21. Estos no los puedo reclutar todavía. Muy bien. Mira, este. A la madre, Fash. Ah. Vamos por este formoso. Espérame. Ejército. Espérame. ¿A quiénes tiene este pendejo? Vale. Ah, bueno. Sí. Así me sirve. Y a este de aquí. Catorce. Vale. Me voy a llevar esos dos. Vamos por allá. Vale. 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 Oslo del rey brujo. Suponga ese es la misión. Pero, primero... Primero, voy a ir a la otra. Voy a capturar a este huevón. venga me salto el campamento mosu pulcrim vale, pues nos cargamos a mosu y a pulcrim también en el paso bien, ¿quién quiere romper cráneos? estos gloves no nos ven prepárense para atacar uy, vaya te busqué por todos lados y aquí estás por poco tiempo prueba el acero empieza a buscar come esto te haré gritar services no, 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 no sí No, él se lo cargó. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Casi me matas, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡No me matas aún! ¡No me matas aún! ¡Mierda, se movió! ¡Mierda, se me fue para allá! Bueno, pide ánimo. Tendré que ir por las tallas. ¡Mierda, se me matas, cabrón! ¡Mierda, se me matas! 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 ¡Hm! Sufre de daño severo por ataque y conseguirlo, vale. ¡No me importa qué hay allá adelante! ¡Lo quiero muerto! ¡Qué suerte, Tango! ¡Genial! ¡Hay un Tarku cerca! ¡Hm! Tuve que conseguir mucho veneno para crear esta arma. Deberías valorar eso antes de que te mate con ella. Uh-huh. ¡Me he preparado! ¡Pero! ¡Adelante! ¡Hubo que haber dolido! ¡No! 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 Tendré que cuidarte en la espalda. Lo que pasa es que no me dejaba, porque diría poca vida. Verga. Tendré que cuidarte con unos músculos más. No hay que sentir vergüenza. No hay que sentir vergüenza. Resaltará a tu seguidor, ¿qué? Ah. Vale. Ay, ¿cómo lo resalto? Ah. Oh, vale, vale, vale. Ah, vale. A él no le gusta que lo pongan como objetivo. Vale, ya entendí. Venga. Personaje. ¿Me quedó? Me dieron aquí. Ah, vale. Ya entendí. Y ahora son habilidades secundarias. A ver, esta es cuál era, pero... Si se mete, se vuelve a obtener un equipo de alta calidad de capitanes o burcos de rango... Eh, venga. Dice, necesitamos mejora de cazar reliquias. ¿Habrá una que nos dé más experiencia? Bueno, la puedo lo checo. Por ahora son mentiras. Inventario. Que nos dé mejores reliquias, mejores cosas. Nivel 16. Ah, vale. Más concentración, vale. Para hacer más ataques, supongo. Invocador de guarda espalda. Ya puedes invocar a los seguidores asignados como guarda espalda para que peleen a tu lado. Gol. Buenazo. Ese güey está ahí... Comiéndole la chicha a quien sabe quién. Ejército. Vale, todavía no podemos ir por el tirano. Tenemos que matar primero a sus dos este... Luche. Vale, ahora sigue este. A ver, ¿dónde está el otro? Aquí. Vale. Chicos, bueno, voy a dejar aquí el capítulo porque se me está alargando. Venga. Y obviamente voy a probar y voy a hacer mi equipo para seguir avanzando en la chica. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero lo hayan disfrutado. Venga, vámonos. Gracias.